Hola y bienvenidos fans del videogame, soy el viato y estamos aquí en Shikiro Shadows Die Twice, episodio... algo, no lo sé cuál es exactamente, no pasa nada Va, mierda, ha ido por donde no era, oh no, espera, momento, wait for it Vale, a ver, vamos a hacerlo bien No lo he hecho muy bien, la verdad, pero podemos hacerlo bien porque ahora podemos subir Vale, primero son los ninjas de la montaña que hacen el lío Estos ¿Hay otro allí? Ah, no ¿No puedo matarlo mientras caigo? ¡Ah! ¡Ahora! Tengo dos niveles, perfecto Tengo entendido que los niveles, o sea, una vez consigues el nivel entero no lo puedes perder Puedes perder solo la experiencia que se queda... que se queda atrás Joder, soy imbécil Me podría haber matado Eh, ¿por dónde es? O sea... Aquí estaba el castillo donde el del caballo Pero el castillo está cerrado Tiene que haber... Ah, por allí se subirá, ¿verdad? No vas a matar a todos los de abajo otra vez porque ya lo hemos hecho Qué guapo es lo de saltar con el ganchito de un lado para otro, eh También te digo ¡No! Casi No llega ahí Así que llegas Ah, ajá Oh ¿Hay un bicho? Míralo ¡Oh, que hay dos! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! He muerto, he muerto, he muerto, he muerto No había visto al otro Contra uno puedo, contra dos no Vale, estás ahí Vale, 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 te voy a matar Pero en sigilo además Te voy a hacer el disrespect, bien sigilo Tú no tenías que estudiar Es que no esperaba O sea, es que ha habido dos Estos tienen shuriken, esto guapos Muchas veces, también te voy a decir Que muchas veces Cae a cinético Oh, que dolor Si no fuera porque seguramente voy a probar con buena nota Ah, me caí Que muchas veces El Ala, tío, que asco El spam de R1 Funciona, eh Contra todo pronóstico, el spam de R1 Funciona, le rompes la guardia Algunos enemigos A otros no Pero a otros El spam de R1 Les rompe la guardia completamente No Ah, pero por favor Que mal hecho está esto, tío Tendría que haber más sitios saltables Hay muy pocos ¿Dónde estaba el otro tonto? Este que me ha Que me ha liado Jopé, se ve cuando no la veo ¿Dónde estaba el otro? ¿Hay que subir más? Jolín A ver Vale Supongo Toma Oh, te he visto Uh, ¿qué haces? Me pregunto si le puedes devolver Todos esos ataques En plan Pa, 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 pa No creo Porque es un shuriken girando Tampoco puedes Se puede saber Que acaba de pasar ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Ha sido lo más épico Que he visto en mi vida Ostras Que ha venido de ahí arriba Qué guapo Y se ha tirado Ostras Qué guapo Buah Epiquísimo ¿Hay otro ahí? Creo que hay otro ahí Sí, hay otro ahí Qué guapo Ostras Muy fan de ese pavo Por cierto Aquí había un objeto A ver si puedo pillarlo Si lo pillo Lo que pasa es que Luego no voy a poder subir Seguramente Yo no sé dónde está A ver No voy a decir aquí O más para allá El increíble hombre cometa Sí, sí Estaba en la cometa Es que no lo he visto En la cometa He visto que He oído el grito Me ha matado, eh Fuera bromas Ah, vamos a subir ahí Ahí Hay un montón de Ninjas de estos ¡Ay! Me ibas a hacer una emboscada ¿Eh, cabritos? Ah, tengo miedo, tío Pueden venir del cielo Son lo peor Los hombres cometa Detencho ¿Cuántos shurikens Puedes aguantar? Bastantes, entiendo Ah, ya menos se vuelve Que viene Ya vendrá Él sabrá cómo Mientras no se suba la cometa ¡Uh, que viene! Vale, se puede bloquear Cómo molan estos ninjas, eh Son bastante guapos Mira, sé que hay caber De su amigo No dice nada Bueno, a lo mejor No son amigos Muere Pero molan un montón Esos tíos, eh ¡Ah, no! Me ha visto aquel ¡Oh! Es que me tiran Cosas Deja de tirarme cosas Estos, los que tienen shurikens Que no tienen katanas Te las tiran, pero Pero físicamente no aguantan nada Cerámica ¡Oh, no te he visto! ¡No! ¡No! ¡Hombre, es cometa! ¡No lo he visto! Me mata ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Hombre, es cometa! ¡Ay, porros, es cometa! No sé por qué ¡No! ¡Oh, no! ¡Sigo vivo! ¡No! Deja el directo abierto ¡Qué mal! ¡Hala, tío! Es que lo... Es que, boah No veo las cometas ¡Buh! Pero estamos muy lejos ¡Ah, vale! Es un poco coñazo, pero Mira, ahora que tengo dinero Antes de volver a perderlo Voy a comprarme algo de... Voy a viajar al templo Y voy a comprarme Una mejora para los shuriken o algo Si puedo cargar los shuriken Y tirarlos a la vez Esa mejora molaba Como los shuriken son El que más uso Bueno, no tengo semilla De calabaza para ti No tengo nada No me interesa Esto es para viajar, ¿no? A... A tal También podría Hablar con la... Con la que me... Hizo la cosa esta Ah, falta pólvora Vale Lo que hay en formación Nivel 3 H... Cargar reforzado Mecanismo de resuelte Cuesta... Vale, lo mismo, ¿no? Ahora mis shuriken son mejores Este tío está a la mierdísima, tú Podríamos ir por el embalse también Al embalse no hemos ido Estamos yendo por el castillo Pero el embalse es otra zona Hay un montón de zonas, tío Vamos a terminar el castillo Al menos Intentar otra vez a los señores cuervos ¿Se puede bloquear el ataque De los señores cuervos? Vale Vale, no creo que le va a falta matar A todos los cuervos Aquí no había Aquí había uno, ¿no? Ah, no ¿No reaparecen los cuervos? No puede ser Él estaba ahí Ah, mira, ha venido otro ¿Llega? Está ya Vale Vamos a probar el shuriken Ah, tengo que ir a por ti ahora Si eres de estos, tengo que ir a por ti No Fuck Baja, hombre Baja, trozo de mierda No Ya Ya, ya, ya Tranquilo Vale Eh, ahí está el objeto Ese que decía yo También es que ahora bajara por él Oh Ha bajado el cuervo Pero no me ha No me ha dado Vale Una esfera, amigo Ah, si estabas todo el lado del castillo Oh, cuánta gente También te digo que he engañado al señor cometa Vale Vale, contra este el spam de R1 si no funciona Ah, me tengo que mejorar el nivel Ya me lo mejoraré No pasa nada Vale, ahora hay que subir Hay otra cometa en el otro lado Que es la que no se me puede olvidar Que está ahí Intentar matar a toda esta gente Antes de De tal Vale Confío en poder llegar ahí Sin que me vea Vale, no me ha visto ¿Alguien aquí? No Casi me ve uno Oh, hay uno ahí Vale, este era el que casi me ve Ah, he seguido para allá Expand R1 Funciona Activado Y ahora quedas tú Pequeño saco de mierda Dulce de hongo ¿Algún día usaré estas cosas? Lo prometo ¿Puedo abrir la puerta? No, ¿verdad? Es que, buah El mapa es tan malditamente grande ¿Dónde está el cometa? Se está ahí, miro ¿Pero dónde tengo que ir Para que venga por mí? Ahí, ¿no? A la esquina Ven, que te tengo pillado ya Creo que aquel no va a venir Hasta que este no esté nervioso No, no viene Vale ¿What? Se ha suicidado Se ha suicidado Es un kamikaze también No Oh, un ídolo Alá, se acabó esta parte ¡Se mide calabaza! Oh, vamos a mejorar el Estus ya mismo Vamos ya mismo A mejorar el Estus A tope Con otra semillita De calabaza Señor Y me voy a mejorar Las habilidades Porque tengo tres ¿Cuál era la decoración, no? No había una decoración, tío Bueno, esto es de prótesis ¡Ah, qué guapo! Super mío sonido Había pensado El riesgo de ruido Muy bien Tengo dificultad de miedo Te oigo Salto sinobi Pero no me habían dado Habilidades de curación O eso ya se me pone Automáticamente Bueno, da igual A lo mejor se pone automáticamente Simplemente Te curas más y ya está Castillo, embarse No, al embarse no Quería el otro Me equivoqué No pasa nada Reveso eléctrico What? Al embarse iremos Pero no de momento Vamos a la torre Porque el castillo Es una zona cerrada Entonces veo lo que hay En el castillo Y luego ya Vemos lo que hay más allá Okidoki Cuatro calabazas ahora Hay gente aquí, eh Estos son nobles Ya que viven en su casa Pobres nobles A lo mejor son guardias Del castillo Pero no sé Son señores Los cuervos eran mucho peores A lo mejor Luchando esto Gente La La repanocha Pero no sé ¿Qué es eso? ¿Es una señora? Una especie de monja Me sabe matar señoras Pero Que luego será una bruja De Qué guapo el castillo Está súper bien ambientado Este juego La jera Hay un pavo aquí ¡Wow! Vale, sí que son Gente con peligro De hecho Más si son dos ¡Oh, no! ¡Oh, me lo ha bloqueado! Vale Vale, tienen peligro Tienen peligro Normal Tienen peligro Vale A ver cómo hacemos esto Tienen mucho peligro Tien Te Tiene 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 Tienen Tiene Tiene ¡No puedo contra uno! ¡No puedo contra uno! Voy a pegarme contra este hasta que lo mate Porque tengo que entrenar contra esta gente Bastante preocupante No poder contra uno de estos Sin matarlo en sigilo Creo que es que He perdido un poco el El bailarón medio del combate Creo que ya simplemente me quedo en spamear R1 Jope, es que se ataque Jope Jope Lo voy a intentar Este es mi nuevo boss Hasta que no combate a este tío sin nada No voy a seguir matando gente Luego ya lo mataré a sigilo y lo que sea Pero quiero matar a este tío No puede ser tan tocho un tío normal Que está en mitad del castillo Tampoco Vale Oh, es que no puedo contra ese ataque Por favor ¿Qué hace? Ah, se ha recuperado Ha recuperado postura Bueno Más o menos Lo considero victoria Ala A partir de ahora No voy a volver a matarlo Voy a matar con sigilo Uy Si ya no hay Las puertas Si que se han roto Ha 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 Vale, estos dos son el problema porque son dos Bueno, pero puedo matar a uno Y enfrentarme al otro Con lo que ello conlleva Ahhhh Ahhhh Oh ¡Hala! ¡Eh! Te tenía ya, chaval No me cuentes mierdas ¡Qué asco! Hierro, muy bien Dulce de aco Katanas y cosas y regalos Dulce de ganchin Más de lo mismo, ¿no? Un dulce tendrá cosas buenas Y sus cosas malas Cosa mala que se acaba Vale, ¿so hay un pavo? Vale, pero hay uno de los chungos Que es de la espada de tal Y este parece un normalico Ah, hay tres Eso es una monja De esas chungas Esto me veo con Shuriken No puede morir Pero claro, también Ah, un Shuriken Fíjate Pobres abuelas, ¿no? No se han dado cuenta Siquiera de esto De este temita ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué relaja? Relaja, relaja, relaja Por favor Oh, que cuentas Buah Qué mal A ver Son tochos, ¿eh? Los del castillo, tú Le puedo matar En uno para uno Le puedo matar Pero Más allá Y me cuesta Me cuesta Me cuesta bastante Vale, ahí están esos Eso es Ahí Shuriken Te hace mucha gracia Shuriken Ah, pobre abuelita No sé lo que hará No le has visto combate aún Supongo que será un maldito demonio Oni o algo así Se convertirá en En Zaratrusta Ja, ¿qué tal vas? ¿Cómo está el juego? Está muy guapo Voy bastante mal Ese es mi Ese es mi análisis De momento Está muy guapo Pero es muy difícil No Soy clara Ay, eras clara Perdón Ay Es que Os ponéis nombres tan chungos Tío, yo que sé Poneos nombres normales Atento Atenta Atenta Al sigilo No, no quería eso Me equivoco No era el sigilo que quería 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 tirarle un Fuck No era eso lo que quería Quería tirarle la 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 cerámica No el El Shuriken Quería llamar su atención Pero poco Me está viendo Espera, me voy a apartar O me he conseguido Mi objetivo Que es Que él sea el que venga Aquí Ah, no he vuelto a ver Vaya Ahí vas a hacer La guardada extrema No, no Vamos a hacer la guardada extrema No todavía Luego Luego hacemos La guardada extrema Ahora el Cuarenta y dos Me he tocado acordar Por lo del cuarenta y dos Me he tocado acordar Por el cuarenta y dos No me sigue viendo Me está viendo todavía A ver En otra vida Me enfrentaría A él cara a cara Pero Hoy no Ya, relaja Si no habéis visto No habéis visto nada Es clara al revés Con K Vaya No sé yo qué decirte No es la mejor pista Que me han dado Ay, pero ven aquí Amigo Ponte aquí bajo este agujero No ves el cadáver de la vieja Ve a mirarlo Ahora sí que lo puedo hacer bien Te voy a tirar Una cerámica Que como no es un O sea, ya estáis normales ¿No? ¡Hop! ¡Ven para acá! ¡Maldacido! Toma cerámica Toma cerámica No viene, ¿eh? Ahora Ah, pero no está Todavía en el agujero Que vengas Vale ¡Uh! No ha ido todo lo bien Que podía ir La verdad Ah, tengo la ceniza Ah, voy a usar la ceniza La ceniza Es la repanocha Como veo Que al tío ese No le puedo atraer Hasta allá Voy a matar al otro Que sí que puedo Es que no viene No viene el agujero Pero voy a matar a este Ceriza 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 No me mates Ceriza 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 No Adiós La huida del ninja No te esperabas La huida del ninja ¿Verdad? Ay, ay Come on Surgen Es bastante complicado El jueguete Es bastante complejo No es Dark Souls Desde luego No es Bloodborne Es completamente distinto Cada enemigo Puede ser una Una odisea entera Ahí está Y vuelve a su sitio Normal La verdad Es que tampoco Se Se perturba Demasiado No Ese ataque No vale Ahí No Me lo creo Me ha quedado una vida ¿Verdad? Gracias Tampoco sepa Que ha valido ¡Oh! Sois dos ¿Por qué sois tantos? Es que sois un porrazo De gente Es por ahí abajo Me cago en la leche Oh, great No Está bastante mal Esto Tengo que pasar Al lado de esos dos A un agua de atrás Inmortal Ah, vale La sangre del dragón Es la suya El chaval Tiene una cosa de mal La sangre del dragón Que es una especie De sangre o así Que dice que te seas inmortal Oh, gracias a Dios Bendito No me lo puedo creer Por colco Esto es una hoguera De toda la vida Bajo Tras esta sala Hay un boss Sí, ¿verdad? Esto es un boss Esto es lo más samurai Que hay en el Edite de Ashina Jinsuke Estase ¡Buah! ¿Pero qué haces? Wow F No sé qué significa Lo de la F en el chat Nunca he entendido ese meme Pero sí Bastante bien F de file Supongo No sé Bastante bien ha ido esto ¡Oye! Trozo de mierda Ven para acá Me gusta un ataque Que no puedo esquivar Porque no veo Me gusta el concepto De un ataque Que no se puede esquivar Porque no veo ¿Cómo sé cuándo Vas a hacer esto Caballero? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea No lo veo ¿Cómo sé cuándo Vas a hacer eso? Lo haces muy rápido Tú Madre de amor Hermoso Todo sentado Ahí Todo tranquilo ¡Ah! ¡Lo he esquivado! Estoy sin estamina Ya No puedo Por favor No puedo Contraer ese ataque Dios Vuelvo a por el gordo ¿O qué hacemos? Vuelvo a por el gordo ¿Qué hacemos? Dios No puedo Contra a este tío Por favor Vamos a ir un momento Antes de ir a por él Vamos a ver Que hay aquí abajo Para que vea los tíos Vale No pone icono este ¿Cómo bloqueas eso? Pues con cuidado La verdad No sé Estoy por coger el objeto Y largarme Porque en total Eso parece que esté el objeto Del boss Eso no Con cuidado O sea Cuando lo va a hacer Hace un Pequeñito Entonces tienes que hacer Clic Clic Supongo Papa Hacer dos clics Si no No se me ocurre Como ¡Ah! Me ha visto aquel No pasa nada Me voy a suicidar Solo quiero el objeto ¡Ah! ¡Era cerámica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! Por favor Por favor Por favor Soy un humilde Por favor Dejadme vivir ¡Ajá! No podéis entrar aquí ¿Verdad? ¡Uh! ¡Dios! Por favor No me hagas insta kill Tan fuerte Me da mucha vergüenza También Es un ataque Que así Si no le paras Te hace daño O sea Si tienes el bloqueo puesto Cuando lo hace Te hace daño Entonces es una mierda Tampoco se podrá esquivar O sea Bueno A ver Sí Pero Lo dudo Va a estar bastante difícil Esquivar ese ataque A ver Voy a intentar esquivarlo ¿Eh? Ok Ha ido bien Bueno Ok Último intento ¿Eh? ¡Uah! No se puede No se puede esquivar No puedo No lo veo tan rápido No soy tan rápido No tengo la agudeza visual Para ver Para el esquive Pero Es que bloquearlo Es lo mismo ¿Qué hago con esto? Me voy a por el otro No sé Amigo del metal Amigo Madre del amor hermoso Pero ¿y esto? No tiene mucha vida ¿Eh? La verdad No tiene mucha vida Pero Te mata de un golpe Si dejas que te haga ese golpe Te mata Hay que aprender a esquivar ese golpe Tendría que hacer Al menos Gracias a Dios Que te han puesto La hoguera al lado Llega a tener que ir desde la otra Y me largo Pero ya O sea Me largaba ya Parece que Una buena opción Parece pegarle mucho Vale Vale Su estrategia consiste En apartarse Y hacerte eso Pero si le tira un shuriken No hace eso Porque le distrae Entonces puede que la Puede que todo esto Se base En usar bien los shurikens No puedes Shuri Stunearlo como el anterior No es que para stunearlo Hay que quitarle Todo su aguante No Aún así lo hace La vergüenza Es imposible Bloquear eso O sea Tienes que tener Una agudeza visual Semejante a la que tengo yo Con el totem Del jungle speed Tengo que Que mentalizarme De una agudeza visual Semejante a esa Pero madre de la muerte Eso esto es imposibilísimo Oye Dinero no me queda ya Vida no tiene mucha Mira ahí lo he bloqueado Es que hace lo mismo Todo el rato Se basan a hacer ese ataque Pensaba que iba a bloquear El shuriken Pero no Se lo ha comido Realmente le interesa Comerse los shurikens Vergüenza nada Ya os contaré Cuando intenten Dar sus o algo Esto es un horror Debería ser capaz De bloquear esto A estas alturas Ahora me pega con la mano Es imposible Es que te quita Mucha vida Si no lo Si no lo Has aguantado más en esta Si ya Bueno Te voy a quitarle Las dos barritas de vida Es que en realidad Es que es eso No tiene vida Tiene muy poca vida En comparación Al gordo O en comparación A otros bichos Tiene muy poca vida Pero No puedes hacer No puedes tampoco Ganarle a un A una carrera De golpes Tampoco tiene mucho sentido Ponerme resistencia De ataque físico Ni Ni le puedes quitar Una vida en sigilo Ni nada de esto O sea Te está viendo en la puerta Estaría bien Meterse atrás Hacerte invisible Tengo objetos Para hacerme invisible A ver Vamos a ver si puedo No, no puedo Te ve al momento No Hagas eso Lo de distancia No es mala idea Es malísima idea Pero Puedo resucitar Si quiera No puedo resucitar Si quiera No me deja Resucitar Voy a intentarlo Un par de veces más Y creo que me voy a ir Por el otro lado del castillo A distancia no vale A distancia no se puede matar O sea El shuriken no hace nada Lo bloquea Y ya está De hecho el shuriken Es que me gasta Un montón de Me gasta los talismanes Y me voy a quedar sin No Lo había hecho Para Para de hacer eso No puedes hacer eso Que no lo hagas Cacho de mierda No Logos Me ha roto La guardia Y todo Hay un objeto Lo podría coger A lo mejor A lo mejor El objeto Es una Katana Mata Gente Al principio Estaba bien Lo de atacar Y para atrás No No Porque no le hacía Nada O sea Le golpeaba O sea Bloqueaba Todos mis ataques Voy a pillar el objeto A lo mejor Es una Katana Mata Tíos Azules La Grajea Magnetita Mineral magnético Mineral de asinas Los voy a utilizar Para fuerza intermedio Vale Es más Titanita No era una katana Mata tíos Es que no soy capaz De bloquearlo Quiero ser capaz De bloquear Esa cosa No soy capaz Ahora Lástima No valga Para nada La animación De vida Es la misma Que la Estus Ya Es que es Estus Literalmente O sea Se llama Calabaza De curación De agua Medicinal De no sé Qué Estus Estus Esto es Un horror De señor No voy a matarte Nunca Por favor Pero es que No se puede bloquear ¿O qué? Es que No lo entiendo Si Tengo el bloqueo Puesto O sea Le doy al botón De bloquear Creo que es una cosa Del timing Creo que lo de demasiado Pronto No lo sé No sé cómo se le puede Dar demasiado pronto En esta situación Pero Tiene que ser Una cosa Del timing Tío Mira Ahí lo he bloqueado Pero me ha quitado Un montón de vida Tío No No What? Vale Vete a hacer cosas Todos os vais a hacer cosas Yo aprovecho que no tengo que hacer nada Si lo subiré al canal Pero No lo voy a matar No en este vídeo seguro Que acaba a las dos Seguro que no Esto es muy guarro De hecho no funciona Voy a hacer un par de tries Solo A bloquear Ese golpe Solo a bloquearlo Si me mata Me mata Pero quiero Quiero bloquearlo Quiero Se tiene que hacer bloqueándolo Si no es imposible Si hay que bloquear Ese golpe Tío Pues que mira la vida Que me ha quitado ya Ah Ah que lo puedo esquivar Ojo Con un lateral Lo esquivo Eres un mierdas Estás muerto Ya se como se hace clara Vale no Es hacia el lado Ademas Hacia el no va Nada No Cacho de mierda Ya te tengo 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 Clara Que ya lo tengo Por favor Entra Quiero que me veas ganar Va a ser epiquísimo esto Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya está Ya está Ya está Solo tengo que Acostumbrarme un poco Algunos de tal Y Se esquive hacia 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 él Me manda un huevo el concepto Tío Que no tiene nada de vida Pero claro Tiene un ataque Que tienes que aprender Muchos Voces de Sekiro Son así Este Bueno no En realidad no Muchos son Combates muy largos Pero con Que si cometes un error Te castigan un montón Aquí es un combate Muy corto Pero el error Te castiga aún más Ah Pero si lo hace dos veces No puedo Vale 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 Está 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 Me va a costar Unos intentos Largos Pero creo que lo voy a conseguir Lo veo más posible Que Que el Toro si quiera Lo más posible que el toro En su momento Hasta que lo pillas A ver, ven, va No, mal, 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 mal Solo puedo hacerlo cuando él lo hace Debe ser una respuesta No puede ser un intento De nada No Oh ho No Mal, 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 mal Mal, 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 mal Tengo la vida, ¿no? No No, es que he hecho He saltado en vez de atacar No Lo tenía ya Lo tenía ya Lo tengo 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 ya Te voy a matar, chaval Te voy a romper la boca Madre mía Te va a dar tan fuerte Que se va a acordar tu nieto Tu nieto en algún momento De su vida va a decir Ah, a mi padre le dieron muy fuerte A mi abuelo, perdón A tu padre también A tu hijo Es leer ese ataque Es leer el ataque Y si lo haces de antes Te comes una mierda Nada, ya está fuera Vale, vale, vale De hecho, un ataque me cura dos calabazas O sea, que eso lo puedo hacer No Ah, lo ha hecho muy lejos No pensaba que pueda hacerlo ¿Quién es el que se ha puesto nervioso? Ahí lo he hecho muy mal Ahí lo he hecho muy mal Pero lo voy a hacer Es cuestión de repetir esto todo el rato Pero claro A veces me equivoco Otra vez salto de antes Es ver el ataque Es ver el ataque Es ver el ataque Solo hay que ver el ataque Pero bueno, a ver De ver lo imposible He terminado a dejarlo a nada de vida Es esquivar Golpe Atrás, atrás, atrás Y repetir Si hace cosas raras Si yo hago cosas raras Todo se va a la mierda ¿What? Ahí no debería haberme dado ¿Eh? Los biombos me fastian Tremendamente ¡Hala! He saltado muy pronto No, ahí no he saltado siquiera Ahora es conseguirlo No, es que ahí ya Me está poniendo la ansia ya No Pienso Quiero anticiparme Quiero anticiparme Y ya lo estoy haciendo mal Tiene la espada al revés El cabrito este Pero eso Quiero intentar hacerlo Antes Pero no se puede hacer antes No, ahí No sé por qué no lo he visto No sé por qué no lo he visto Tiene que ser una respuesta Si, si brilla O sea, si se ve el brillo Noo Noo No, ¿por qué soy tan imbécil? ¿Por qué, por qué, por qué me rompo? ¿Me salgo de los cánones? No hagas cosas fuera de De programa, tío No le ataques de golpe fuerte, salvo al principio Al principio puedes dar uno y ya está El resto tiene que ser todo, hacer repetir eso todo el rato Va, por favor Tiene que ser una buena No Cuando te da, sí, no sé por qué Ahí, ahí, ahí es que no he hecho nada bien Esta mierda No sé qué hago Es que me da miedo, ¿eh? Me da mucho miedo Ah, no, no También es que me caigo porque no Vale, bueno Aunque sea por practicar Ahí es que estaba también contra la Contra la pared Oh, Dios Me va a costar Pero por qué Es que es eso Ya sabemos cómo hacerlo Ahora tienes que hacerlo bien Sin fallar Pero no tienes que hacer nada que no hayas hecho ya Me hace gracia el que me está viendo allá atrás Está viendo el combate, entiendo Pues acaso no vengáis A ayudar a vuestro maestro Aquí mal No sé por qué me he venido aquí No sé qué estoy haciendo No sé por qué No sé por qué he hecho eso, de verdad Yo no me entiendo Cuando me pongo a dar saltito Como un borrego En plan A correr, a correr, a correr, a correr Es que me da miedo Es que me da miedo, tío Me da mucho miedo Le tengo mucho miedo En donde me pongo a saltar Como un tonto Pues salto así Salto para atrás Y así ya no me hace nada Me fui de su alcance Y ya me relajo Qué buen boss, eh Me cago en la leche Qué bien lo han hecho esto También si me voy a asar La de la izquierda Es muerte, eh No, imbécil No, imbécil Otra vez Pero no es tan... Es que no es tan difícil Ahí me he salvado No debería, eh Porque he hecho lo de siempre Que es Moverme antes de tiempo ¿Cuántos golpes son por vida? Debería mirarlo Es que se ha apartado ahí Él Me voy a tomar una Porque confío en este try, eh No Vale No No Me lo puedo creer Mientras me comía la grajea, tío Cuando llega el final Es que algo pasa en tu cabeza Que dice La posibilidad de fallar está ahí Se incrementa Pero es todo psicológico Es todo mental Una cosa que llevas haciendo bien Todo el rato De pronto Mal Podría tirarle ceniza Vale Tenemos una estrategia de victoria Y funciona O sea Funciona Es así Vale, a ver No vas el imbécil, por favor También es que si me acerco yo Puedo suponer incluso Cuando va a hacer esto Y preverlo Pero no sé por qué Como me lo pasé sin que me toque ya Es que Me corono Ni me da vida, eh No me ha tocado No me ha tocado No me ha tocado No Ah La mierda No Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Ya está todo mal Ya está todo mal Ya está todo mal Me he puesto nervioso No me lo creo No me lo creo No me lo creo Soy Subnormal Soy lo más imbécil Que hay No confío No confío en este try No me voy a curar Porque no confío No me había tocado Ni una sola vez Y de pronto No me voy a curar Por favor Si ya sé cómo se hace ¿Por qué tengo que fallar tantas veces? Es que al principio No me había tocado He hecho toda la primera vida Sin que me toque Y de pronto Error, 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 error Cuando se desconce Cuando tienes una cosa Tan metida en la cabeza A poco cambio que haya A poco que algo cambie Si no te adaptas bien Es un desastre Y me ha pasado eso Que no me he adaptado nada bien Que me ha hecho cosas raras Ya me está haciendo Imbécil Y si te hace cosas raras Ya no tienes nada que hacer Si ya te equivocas una vez Y te tienes que curar Y tal Ya pierdes todo el ritmo Esto es un ritmo Y si te sales del ritmo Volver a él es muy difícil Ahí he vuelto a saltar Antes de tiempo Porque me veo Intento preverlo Intento preverlo Y ahora no lo he saltado siquiera Es que no sé No me entiendo, tío No sé Ahora ya no sé De lo que estoy haciendo Esto ha sido una vergüenza Ahora ya no sé Lo que estoy haciendo De verdad No entiendo ya Ahora no me funciona El esquive No sé Tío, lo había hecho genial De verdad Pero es mental Es todo mental Tienes que meterte en la zona Y a poco que salgas Un poco de ella Vas a morir De una manera tremenda Que ya lo tengo Lo bueno es que ya lo tengo Ya sé cómo se hace Ahora tengo que hacerlo ¿Ves? Otra vez que he saltado No sé por qué No entiendo por qué he saltado He saltado Porque no me juro Qué mierda Tío, qué mierda No se ha curado Pues nada Ahora este me suicido No paso de... Pues nada He suicidado sin querer No quería, ¿eh? Esto es un horror, ¿eh? Es que no es difícil Ahora que lo sabes No es difícil Otra vez saltado Sin que me hiciera nada Él ¿Y ahora? ¿Y eso a qué? También es que si te da De refilón Ya tampoco Ya olvídate Es que madre de Dios Lo tenía hecho, tío Lo tenía hecho O sea, lo tenía tan fuerte Lo tenía tan fuerte Que me está dando vergüenza Ahora ni fallar, tío Ahora ni una vida Le consigo quitar ¿Por qué? Ahora estaba tan cerca Antes no estaba tan cerca Y el biombo De la mierda El biombo de mierda, chaval El biombo de mierda El biombo de mierda, tú Es que es eso Los bosses son Tienen una cosa Tienes que hacer una cosa Cuando él hace Es mucho mejor Que dar solos En ese sentido Tienes que hacer una cosa Cuando él haga una cosa Pero está mucho mejor Implementado Las cosas que tú puedes hacer Con las que hacen ellos Pero claro Es tantas veces Que tienes que hacerlo Y tanto castiga un error Que si te equivocas una vez Estás muertísimo Iba a decir Invece de él Por este tío No cambiar de estrategia Al ver que lo mato Pues que tampoco Lo estoy matando De momento la estrategia Le funciona No necesita nada más Ser un elite Para aprender a usar Una espada muy rápido Y ya está Es ya la mierda Es horroroso Como te equivocas una vez Me va a dar Y cuando está así Yo me pongo nervioso Porque le queda un golpe Me intento hacer el guay De hecho me veo Que cuando le vaya a quedar Solo un golpe Así de pequeñito En el otro Voy a hacer una guarrada Y voy a morir Me encantan los que están Abajo del piso Oyendo este combate No ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tampoco me he curado Dos veces Quería curarme dos veces Ahora Soy retrasado He muerto ya Si te metes ahí Estás muertísimo No sé por qué Me quedaba No sabía que me quedaba Otra vida En fin Da igual Voy a estar grajeas Aunque sea para sentirme Peor conmigo mismo No sé ya Ni qué hacía Si te intentas curar También te va a castigar Un montón No soy capaz ¿Eh? Sí Completamente incapaz De hacer perfecto Una secuencia De la misma cosa Muchas veces Es que es muy preciso Entonces tienes que ser preciso Muchas veces seguidas Entonces Si te equivocas Te mueres Si es speedrunner Como es speedrunner Tienen reflejos De De vampiro Si es speedrunner Esto Este tiene que ser Un paseo El gordo El gordo es largo El gordo es largo El gordo es que tiene un montón de vida Pero muchos ataques se pueden esquivar y bloquear Este no Tienes que esquivarlos todos De más de la misma manera Y si te come Pues te come Te come fuertísimo Ah Que tenía las grajeas puestas El imbécil Diciendo ¿Por qué no me sube la vida? Soy retrasadísimo De verdad Los biombos son El horror Nada Si te pillas Y Olvídate No le he quitado una vida Es que A esta voy a fallar Mira Tengo la resurrección Otra vez Ah no Se tiene que cargar A eso Vale Se tiene que cargar Para tener la resurrección Eso se tiene que cargar No se va a cargar No voy a llegar Pero da igual Porque al siguiente la tendré What Te han grajeas Una No No ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué he hecho eso? Como siempre ¿Por qué? Me he movido Antes de tiempo Estaba ya Es que lo tengo ya Pero me muevo Antes de tiempo Porque no No tengo cerebro En mi cabeza Hay un neumático No sé Me cago en la leche Por favor Asco de tío Este buen Este buen Me flipa De momento Es bastante Mi favorito Porque Es una buena Demostración De Cómo se pasa Este juego Es como Juegas tú En las reglas Del boss El boss No va a jugar En tus reglas Tú vas a jugar En las suyas Apréndetelo Anda Toma Un señor Que te ha matado Un golpe Aprende En ese sentido Este juego Es mucho más difícil De Dark Souls Bastante En Dark Souls Había un montón De formas De Ganar un combate En realidad Aquí hay una Hay una Y si te equivocas Es tu culpa También te digo Que podrías matarlo Todavía la cabeza En este momento No Ahí ya Se acabó No me las voy a tomar Me las dejo para luego Cuando me mate Cuando resucite Me las tomo Si veo que Le voy quitando Buena vida Si no Ya ahí Es hecho El zoom Normal Otra vez He saltado Antes Si saltas Antes Se acabó Mira Ahora Él se ha apartado No me lo creo Si te venga El golpe También Es que seguramente Te va a pegar Con el otro Que horror Si a las dos Consigo pasármelo Lo habré Me habrá sido Un éxito Todo esto Pero ya Sea como sea Ya lo tengo O sea Ya sé como se hace La teoría está ahí Ahora toca la práctica Ahí seguro Le podrías encadenar Dos Pero bastante miedo Me da Darle una O ponerme En cadenario Cosas Ahí esquivado Pero mal Otra vez mal Porque lo hago Antes Porque lo hago Antes No 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 Es que Ya Me he puesto A mirar La esta Porque se me ha cambiado Sin querer Ya olvídate Ya olvídate Otra vez he usado esto No sé por qué Soy imbécil De verdad De verdad No No doy abasto Bueno Ya he perdido Pero voy a intentarlo Va a sentirme mal Conmigo mismo Luego No quiero saltar Antes de tiempo Pero mi cerebro Se anticipa Cree que va a pasar Y salta antes de tiempo Entonces me revienta Por favor Ya No 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 Nada, si te pega el golpe Te va a dar con eso sí o sí Tampoco sea a veces porque pega el puñetazo Simplemente ocurre y ya está Otra cosa es que no puedo mirarle la vía Mirarle la vía me pone muy nervioso Ni siquiera se vuelve más agresivo Es el mismo tío No cambia nada de sus ataques Aquí por ejemplo me he equivocado yo Así que nada, ya, eso acabo Me va a matar ¿Por qué muero? Siempre muero por lo mismo Voy a morir siempre por lo mismo Me tiro antes de tiempo Me tiro antes de tiempo Ahí ya, es que si está el palo Ahí si me meto donde el palo También voy a morir Sí o sí También Me tiro antes de tiempo Todas las malditas veces Me tiro antes de tiempo ¡Oh! Después de cenar Me toca la peli con mi novia ¡Wow! Maravilloso Merecerá la pena Todo este sufrimiento ¡Joder! Esto me ha dado ánimos Porque me sabe que no iba a quedar hoy Como me lo pase ahora Le voy a dar un beso Muy fuerte Este juego es una puta pasada Desde luego Un buen boss Es aquel que no te hace tenerle asco Por lo difícil que es Te hace adorarlo Por lo difícil que es Y este amigos míos Es un buen boss Simple Es como una catedral Pero muy buen boss Como una catedral Simple como un Como un botijo Como una calabaza Error mío Error mío Me he metido aquí Así que también voy a morir Vale, ya ha salido Ahí También me gustaría matarte Un shuriken alguna vez Parece que la segunda resurrección Se carga con golpes críticos Entonces Si en alguna de esas Un golpe crítico coincide Con la recarga Tienes otra Pero Nada más No me ha curado Osi 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 Lo tenía Es que lo tengo Es que lo tengo Lo tengo a nada Se queda tres golpes Tres golpes Tío Tres golpes Tres golpes Si consigo mejorar Un poco No me quedan En grajeas ya Algo que podía pasar Si consigo mejorar Un poco Ya está Si consigo que Alguno de esos golpes No me dé Alguno de los que me da No me dé Ya está Ahí me ha salvado Por la suerte Pero Otra vez estoy haciendo Lo mismo Esto ya son dos calabazas Básicamente Puedo comer Tres golpes Uno para dos calabazas Otro para dos calabazas Otro para morir Eso Ahí no La verdad No tocaba Pero vale Me muero Me muero porque Me ha atrapado yo solo Pues nada Ya solo me puede dar un golpe más Biombo de mierda Pero si es que Si en toda una vida Ya gasto Todos los Todos los Los golpes Que me puede dar Luego me como una mierda Claro Ahí no sé por qué Me ha dado La verdad No me voy a curar Porque no creo en el try No creía en el try He saltado antes A las dos No me lo paso Jope Yo creía que sí Pero no creo No lo sé No sé si a las dos Me lo voy a pasar A las dos corto Si o si O si no Un poco más adelante Pero es que Madre mía Me lo tengo que pasar Si o si Tío O sea No puede ser Que lo haya pillado Ya lo tenga todo trillado Y no me lo pase Más tesoro Me va a dar Mejora de daño Me va a venir genial Ni un toque Error mío Significa Muerte Un toque Me he llevado De gratis Me he estado muy justo Ven hombre No Lo sabía Sabía que me iba a dar No sé por qué A veces el golpe Que le doy No es lo suficientemente bueno Por la distancia Porque no me voy Lo suficientemente lejos De él Acabo muy cerca No No sé qué he hecho ahí Vale No 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 Sabía que me iba a equivocar, tío Lo sabía No me lo creo Dios, te quiero Eres el mejor boss que existe No me ha dado para mejorar la vida, vaya Pergamino colgante de una antigua batalla Antiguamente los fantasmas me lo llevaban por las tierras de Ashina El rayo de los fantasmas me ha parecido de los dioses mancial Y era imparable en los momentos normales Evita el suelo, devuelve el rayo Hígado de anguila, medicina milagrosa capaz de alejar el rayo Ofrecida en el altar de Ashina Luce mucho el daño de los ataques eléctricos ¡Revés eléctrico! Si estás pisando el suelo, el rayo te recorre por el cuerpo Y no puedes moverte Pero si estás en aire, puedes pulsar el cuerpo ¿Eh? RB antes de caer, revés eléctrico ¿Qué? RB es esta, ¿no? No entiendo Vaya hombre Voy a pasar una foto clara De esta situación Pobrecito Dios Ha sido el mejor boss De verdad, ha sido brutal Dios Ha sido maravilloso Te lo juro Es que es eso, tío Sekiro Es más fácil Pero requiere cosas distintas de ti Es más fácil Pero requiere cosas muy distintas Requiere Ah, esto está cerrado Pero en serio ¿Qué es lo del revés? Es que no lo he entendido Antiguamente los pantalones me daban por la actividad de Ashina El rayo de los pantalones Por la actividad de los semantial Ir a imparar problemas normales Evita el suelo Devuelve el rayo Pero no entiendo Se ha dicho RB RB es RB es esta O sea, es caer Y hacer RB Pero qué rayo Ni qué bicho muerto Que no sé qué lo que dices ¿Es un pájaro? No sé qué dice RB ni qué bicho muerto ¡Adiós! Esta es la chica, ¿no? Bueno, en medio ahora no me voy a pasar este pavo Así que Este va a ser full contraataques Este no habrá que esquivarle Así que van a cambiar completamente el paradigma Este será full contraataques Un boss tras otro, ¿eh? También te digo Oh, quiero hacerse inmortal también ¿Qué es lo que quieres? No, 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 no Genichiro Ha! Toto Ojalá Ojalá saquen una figura totaku de esto Me la voy a comprar tanto ocho Ya que no he podido pillar la de coleccionista Pues soy imbécil Que sobra o vas Pero lo del rayo no lo he entendido, de verdad Lástima que no pueda morir Dios Combate más guapo No tendría a ver Aghh ¡Ah! Ese golpe Vale Creo que antes de ir contra este tío Voy a ir por otros sitios Porque... Sí Porque lo digo yo Quizá vayamos a la hacienda O quizá Podría ir A Tengo dos niveles Voy a gastarlos antes de... Debería ir... De hecho, como voy a dejarlo A las dos, me quedan 20 minutos Voy a viajar a... Al embalse Y vamos a hacer un poco del embalse No sé lo que habrá por ahí Estaba el pavo este Decían que tenía una armadura tochísima Pero bueno, me falta el... Hay que matar ya al señor Luego el juego se graba ya No creo que termine con ese pavo, pero... A Sinobi, no al Sinobi A Sinobi No se puede que se venga Si me quedo No se puede perder A... A... what do you think will be able to do? A... A... At the moment So... I guess... Can you wait Chaval, he matado He matado a vuestro Dios He matado al análogo del tío más poderoso Que ha existido en este mundo Ahora mismo sois mierda para mí Todo esto también era un sitio muy raro Vale, dos grandullones Son bastante matables los grandullones Pero antes hay que ir a por ese Hola ¿Quién queda? ¿Quién me ha visto? Ah, aquel Es un tirador Ah, hay otro Ah, pues si quería bastante entonces Un momento Ah, no puedo Me ha visto que está lejos Hola No No Ya se lo quedan esos Eh, voy a matarlo con sigilo Al menos a uno ¿Hay alguien aquí? Eh, por aquí No es por donde vine No puedo cogerlo No vine yo por aquí Para En el tutorial Cerrado Me ha visto Todo de vosotros De verdad Sois un coñazo De ti no Pero tú eres imbécil No te has dado cuenta de nada Han muerto tus amigos No te has dado cuenta Vale Es tu problema Oh, oh, oh Vaya Un señor Tengo un problema Tengo un problema Madre mía Y si me escondo Y si me escondo ¿Qué haces? Oh, para Resultar ¿Qué haces Y me escondo? Te voy a quitar una vida La primera es gratis Amigo Me está viendo Agune Entiendo que a lo mejor No Ya, ya no ¿Dónde estará? ¿Me ha visto el gigante? Qué mierda Ah, me van a matar Es que debería volver Pues me van a matar Voy a usarlo Porque así No pierdo nada Total No iba a matar O sea, si bajo ahí No voy a matarlo Así que No pasa nada No pasa nada Nada de nada Todo va Guay Piroli Vale Entonces la idea Es matar a este tío Bastante imbécil Por mi parte Todo esto Permíteme Reiniciar el tiempo Respecto a lo que dijo Corail Los lobos Los lobos pueden seguir dando Un poco por culo Pero no tanto Sí que es verdad Que no tanto Es que estos dos No están cerca de nada No puedes matarlos En sigilo Aquel me va a ver Pero aquel es bastante matable En realidad Lo que pasa es que me gustaría Primero matar a uno de estos Porque aquí había gente Aquí había dos Aquí había uno Aquí había uno Ah, lo he intentado Pensaba que te podría matar En sigilo Gigantón Gigantito guapo ¿No me ha visto? Ah, no me ha visto el otro El de abajo sí ¿Verdad? Ahora Ahora me ha perdido Ah, me ha vuelto a ver Solo quedan en realidad Los gigantes Y el pistolero Si lo pudiera marcar Al pistolero Unga, me ha visto Ah, vale Ah, había otro Tío ahí Ah, que me sonaba Que había otro Pero bueno Aquí no pueden subir ¿Verdad? Ah, sí, sí que pueden Es que me van a ver Ah Unga, unga pa' ti Dejad de verme Hombre No me estáis viendo Están mirando Hacia acá, claro Está muy lejos También para Para matarle en sigilo Ahora que no está nervioso Vaya, me ha visto Me voy No me interesas Sois muy tochos, tío Contra uno todavía Pero es que dos Cágate Aquel me ha perdido Si me pierde este Puedo saltar Me ha visto Me ha visto en el momento Que me he ido, eh Que he caído Me ha visto en el mismo momento Que he caído Venga, hombre Quiero matar al lancero Ah, si estás aquí No me mires, hombre No existo Es difícil Pillar en sigilo A unos pavos Que están En mitad De la nada Además No te dan la espalda Nunca Unga, unga No No has visto nada ¿Tú qué vas a ver? Tú no has visto nada Uno menos Tres puntos ya tengo, eh Tendría que mejorarme El problema es que Si tengo que hacer esto Cada vez que quiero ir Contra el lancero Va a ser un horror esto, eh También es que no parece Que el lancero sea muy complicado Ojo Es un boss Al fin y al cabo Es un mini boss Corey decía eso Dicen No hay tantos bosses Como mini bosses Este tío ¿De qué va? Hay un montonazo De mini bosses Eso es verdad Vale De todas formas Al tío este Le podemos hacer un ataque Sigiloso El primero de todos Puede ser sigiloso Lo cual está muy bien No me puedo Ah No puedo subir Entonces cuando deje de verme Le pego un Sigilos y ya está Y luego hay solo que enfrentarse Contra un tío De una lanza enorme Compañero No me veas Pero ahora no te vas a acercar Al Al templo ¿Verdad? Bueno da igual Puedo acercarme a ti Así ¿Qué te parece? ¿Robo lo que hay en el templo? Nah La última vez que luché En las escaleras Dios Deja sin esta mira Con un golpe ¿Qué haces? Fiestero Gol a toda la vida Pero por favor Nada, nada, nada Sin estamina Pero si estabas cargando un ataque ¿Cómo te has podido curar de mí? Vaya Mal veo esto yo Bastante Es muy tocho Y quita mucha estamina Y tengo que volver a llegar hasta él Bastante coñazo Seguro que una O sea Voy a intentar llegar Sin Que me vea nadie Pero Bastante complicado también Sin que me vea nadie No O sea Sin Sin tener que matar a nadie Vaya Entonces llego hasta él Me subo ahí arriba Me espero a que se vayan todos Al allá lo que queráis ¿Qué hay aquí? Hay un pergamino Con un poco de suerte Todos se irán En plan Para allá Para allá Para allá Con un poco de mala suerte Van a estar aquí Dando por culo Todo el combate Me ha visto aquel Es que Está toda la estamina ¿Eh? El problema es ese Que ahora van a estar Viniendo todo el rato O viéndome Es que claro También me van a ver Y si no van a venir Van a venir Eso es lo malo Que no va a servirme esto de nada Aunque le quite una vida y tal A poco que nos acerquemos A las escaleras Aquel ya me ha visto ¿Ves? Aquel ya viene corriendo ¿Qué hay aquí? Ah, un vestigio ¿Y algo aquí arriba? ¿No es quizá el mejor sitio Para luchar? No hay nada No hay nada No hay nada ¡Ah, mierda! Perdón por entrar en tu templo ¡Oh, que viene! ¡Oh, que viene! ¡Baja, baja! ¡Oh, vaya! ¡Que baja! ¡Salta, cacho de mierda! ¡Salta! ¡Salta! No hay nada! No hay nada! ¡Salta! ¡No! Está el otro, está el otro. Con el otro ahí no puedo hacer nada. ¡Ah, no! ¡Ah, seguida vivo, joder! Es que lo peor es que el otro tío, tú. Esto no me gusta, tío. Que para llegar a un boss tengas que matar a 20.000 personas para hacer un intento. No me gusta nada, tú. Pero nada, además. Eso es un problema. No me gusta. Es que es malo. No hace nada de gracia. Me quedan 5 minutos. No voy a matarlo. Un intento más y ya. Pero es que, ¡buah! No mola nada eso. Porque los bosses tienes que llegar rápido o así. Tampoco hace falta que sea tan cerca como el... Como el otro, pero... Si no estás... ¿A poco que tengas que hacer un poco de camino ya es un coñazo? ¿A poco que tengas que hacer un poco de camino ya es un coñazo? Entonces... A la vuelta lucharemos contra el... Es que si mato a este ya me van a dar un colgante mejora y ya voy a poder mejorarme el otro. No puedo contra este tampoco. Nada, ya da igual. Oh, no puedo, tú. Podría pasar de él, pero es que igualmente me van a ver. Cuando vaya, cuando esté contra el otro me van a ver. A no ser que luchemos en la casa, lo cual me parece la peor idea del mundo. Pero aquí solo está esto, ¿eh? Aquí solo... Solo hemos venido aquí por el recuerdo ese y por el pavo este. También mal me parece que a este tío no le puedas... Hacer ataque sigiloso, pero vale. Por eso que la facilidad de todos los combates es muy relativa. Aquí lo difícil no es el combate, es llegar y que mientras llegas van a ver un montón de enemigos. Eso es la dificultad. Y luego que el tío tenga más o menos estamina... Hombre, pues te digo yo, si el tío está al lado de una hoguera ya estaría muerto. Porque entre el golpe gratis y tal... Y claro, ahí está aquel. Tampoco te lo puedes cargar con... Con Shuriken, porque eso no hace daño, en realidad. Ese ataque no sé cómo se esquiva, ¿eh? ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Bueno, son las dos Creo que por hoy ha estado bastante bien Por esta mañana, esta tarde seguiremos jugando Seguramente a las 6, porque quiero hacer una cosa Antes, que tengo que estudiar una cosa Vale, pues dejamos aquí Un saludo y hasta la próxima, adiós